Uno de los vídeos clásicos del canal es hablar de jugadores NBA que podrían venir a Europa. Pero ¿qué pasaría en el caso contrario? ¿Hay jugadores de la Euroliga que podrían dar el salto a la NBA la próxima temporada? Hoy hablamos de Tabárez, que es uno de los más evidentes, y otros nombres que puede ser que crucen el charco. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet. Hablemos de Euroliga, mercado, rumbo a la NBA. Creo que es un vídeo muy interesante, creo que nos puede dar bastante que hablar, y es un vídeo que creo que merece la pena analizar aquí en el canal. Y es que, bueno, el otro día Basket News ha hablado de la posibilidad de que Walter Tabárez está explorando las posibilidades de jugar en la NBA la próxima temporada, pidiendo en un equipo competitivo un salario de aproximadamente 12 millones por una mid-level, bueno, pues tratando de tener ese sueño, ¿no? Que él no pudo disfrutar del todo porque él estuvo en NBA en Atlanta, pero es cierto que no tuvo muchos minutos. Ha sido y es uno de los mejores pibos del baloncesto europeo y del último lustro. Y ahora, bueno, pues a las puertas, una posible renovación con el Madrid, está barajando, está tanteando su mercado NBA. Así que vamos a hablar de Tabárez y vamos a hablar de otros nombres. Sobre todo de Euroliga, porque os dejo varios nombres aquí encima de la mesa antes de ir con los seis casos que yo os propongo. Bueno, pues con nombres que hay que tener en cuenta y que también podrían llegar a darse. Así que lo que tienes que hacer es comentar por aquí abajo, decirme qué equipo o qué franquicia crees que debería apostar por este tipo de jugadores. Y bueno, pues dar ese paso adelante y comentarlo todos por aquí en el canal. Vamos a ir poco a poco. Los nombres que os dejo así encima de la mesa, que están sonando mucho. Uno es Zachary Rizacher, que está jugando semifinales con Burda Mbres de la Eurocup. Jugador súper interesante, el hijo de Rizacher, el ex de Unicaja, y que apunta a top 10 del draft. Está el caso de Nicola Topic, que es cierto que volvió de la cesión, se lesionó, pero es un jugador que podría ser primera ronda incluso del draft. La figura de Andrés Félix y el caso incluso de Mario G. Soña, ¿no? Que os había leído que la NBA podría volver a fijar sus ojos en este jugador que ya probó en Estados Unidos y que, bueno, pues no tuvo la mejor de las suertes. Pero estos son casos que se quedan un poco ahí abiertos. Evidentemente el de Zachary Rizacher a punta estrella, pero yo voy de jugadores que estén en Euroliga ahora mismo dando ese paso. Y a G. Soña no lo he metido aquí porque ya había ido, ha vuelto, y yo sinceramente creo que Panathina y Correa de Madrid me parecen dos destinos muy óptimos para él más que la NBA. Pero el primer caso, y así lo cerramos, es el caso de Tavares, un jugador en el que se ha generado mucha suspicacia. Mucha suspicacia con este tema, que si esto es un tema comercial de su agente para subir el precio de una renovación, que si en realidad esto es la verdad y se va a marchar seguro. Bueno, yo creo que lo que está haciendo Walter Tavares es valorar un poco todo, ¿no? Valorar y darle una vuelta realmente al último gran contrato de su vida, ¿no? Está a cava libre dentro de tres meses, sabe que si renueva con el Real Madrid ya se va a quedar siempre el baloncesto europeo y sabe que ese sueño de poder jugar en la NBA no es poder estar en la NBA, bueno, pues lo tiene ahí. También es cierto que, bueno, son casualidades de la vida, que esta no está siendo su mejor temporada. Está en 10 puntos, 6 rebotes, 1,6, 1,4 lapones, es decir, son buenos números, pero no la monstruosidad, por ejemplo, el año pasado, donde fue MVP de la temporada en la Euroliga y ahí llevó al Real Madrid a ganar el título. Veremos este caso si lo hace en Berlín. ¿Creo que puede tener hueco en el NBA? Sí. ¿Creo que un equipo de la zona alta le puede dar un rol relevante? A mí me cuesta verlo. Creo que un equipo tipo, voy a poner uno que no lo sé, no tengo información, tipo Memphis le podría dar un dinero para ser ese pivot que acompaña a ese juego interior que tiene ahora mismo Memphis, con el Dama y compañía. Sí. Yo le veo en el escenario de ir a jugar a un sitio, como le ha pasado a Misic, no digo en Oklahoma, ahora en Hornets, que pueda necesitar un jugador como él y pueda ser un parche, un buen jugador útil para varios años. No le considero un súper talento. O sea, no le veo en el escenario de Sabonis, para que os hagáis una idea que se fue veterano y tal, pero era un jugador que tenía muchos minutos. Yo le veo más en un rol secundario, porque además físicamente yo creo que pega un pequeño bajoncito, porque tampoco tiene ese talento espampanante para salir a abrirse y lanzar. Bueno, tendríamos que verle también una dinámica de los tres segundos defensivos, que, bueno, pues algo que cambia bastante en lo que es el ecosistema CB con el Euroliga, o Baloncesto FIBA con NBA. Bueno, la realidad es que yo a él le entiendo, sobre todo estando en su último año, y seguramente viendo a Campazo sabía que esa opción de invertir un dinero en la cláusula, pues es un poco locura. Bildoza y Campazo lo vivieron por vivir ese sueño, y él ahora mismo, que tiene todas las puertas abiertas, lo puede explorar. Vale, este es el caso de Tavares, que lo iremos viendo, renueve o no, lo iremos comentando, porque evidentemente es el mejor pivot de Europa y el mejor pivot del último lustro. Otro nombre, este es muy joven y que, bueno, oye, está dando bastante que hablar, y fíjate, Memphis Grizzlies, que lo he citado, tiene sus derechos. Aunque tiene contrato hasta 2026, hay que hablar de Tariq Viverovic, que además con el crecimiento desde las ventanas, con aquella canasta ganadora y en la llegada de Sarajas Ikevicius, se ha convertido en una pieza clave, la lesión de Dishonpierre, bueno, le ha dado un espacio. Tariq Viverovic, un jugador de 23 años, que ya llegó a empezar a jugar de la época de Zerkobradovic, que parecía que sí, parecía que no, que no encontraba su sitio, y es un alero súper interesante. Estuvo en la Summer League, un jugador que había que estar atentos al rendimiento de Tariq Viverovic y está firmando en Euroliga 7 puntos, 2 rebotes. Numéricamente no es una pasada, pero es el típico jugador Sri Andi que te puede ayudar y te puede venir bien. ¿Jugará ya más o menos que Marco Udrich, que precisamente fue a Memphis Grizzlies? Yo creo un poquito más, porque Udrich me parece un jugador muy fiba, sobre todo por el tipo de físico que tiene, yo no le veo claramente como un base o un escolta, le veía más como un alero, pero claro, aleros grandes ahora mismo en NBA y así, y Tariq Viverovic tiene ese componente físico que para mí le daría un salto de calidad. ¿Sensación? Que no puede probar, sobre todo porque está en esa posición, pues como pudo estar Olin del año pasado que probó Samerlick con Alba, bueno, con los Sands, perdón, desde el Alba, lo acabó renovando. Al menos, tantear cómo está la historia, por la edad también podría ser una buena opción para él, también te digo, no sé si le veo siendo más relevante que Furkan Kormaz, por ejemplo, o Chedi Osman, que son dos muy buenos jugadores, sobre todo Kormaz, un especialista que ha llegado incluso a venir a Europa a entrenar, creo que fue con Besiktas. Tercer nombre, sería un ida y vuelta rápido, hablando de la figura de Panathinaikos, de la figura de Kendrick Nann, que ha llegado a Europa con un contratazo, un poco modo reivindicativo, y que, oye, está firmando una temporada de lujo, casi 15 puntos por partido, dos rebotes, tres asistencias, 37% en triples. No tengo claro cuál es su objetivo, si se quiere hacer un Larkin, es decir, que hizo un temporadón en Vitoria, se fue a la NBA y luego acabó volviendo, o quiere afianzarse en el baloncesto europeo. No lo tengo claro, entonces no me voy a mojar, pero la sensación que tengo es que Kendrick Nann tiene nivel de NBA, tiene nivel de NBA, seguramente para ya sabe perfectamente cuál es su rol, es decir, no va a volver a Estados Unidos y va a firmar un contrato multianual y va a ser titular en cualquier franquicia NBA, pero sí que puede ser un jugador de segunda unidad. Ha demostrado que puede tener puntos, ha demostrado que es un jugador que yo creo que tácticamente se ha adaptado a la exigencia del básquet de FIBA, oye, pues solo hay que verlo. En su mano estará, si busca comodidad en casa y un sueldo parecido, o un sueldo que puede ser alto, yo creo que a medio o largo plazo en Euroliga, y ser una estrella, que yo creo que ese es el camino al mismo al que camina Kendrick Nann. Luego volvemos al Pana, que va a ser mi último nombre que quiero meter, pero aquí hay que hablar de uno muy joven, que también apunta que se cambiaron los derechos hace muy poquito tiempo en el deadline de los traspasos de NBA, que es Gabriele Procida, que ahora mismo está lesionado, pero que es un jugador súper interesante. Ya lo estaba, y de hecho estuvimos en Berlín, y estaba por ahí la gente de Detroit Pistons en su momento, viéndole entrenar, pero en el traspaso de Simone Fontecchio de Detroit a Utah, bueno, de Utah a Detroit, sus derechos se movieron. Y Utah Jazz ahora mismo tiene los ojos puestos en el italiano. 8 puntos, 1,6 rebotes, 1,4 robos, 29% en triples. Mi sensación, está un poco verde para jugar en NBA. ¿Quiere vivir el sueño? Vale, pero para mí le falta físico, creo que todavía no tiene ese punto de crecimiento que el propio Simone ya tenía y había triunfado, creo que le falta el salto a nivel competitivo de estar en un equipo que luche por estar en play-off, play-in, hace una temporada completa muy top, y creo que ahí puede estar la clave de Gabriele Procida de cara al futuro. Yo creo que es un jugador que podría dar el salto, como hay otros tantos que se la juegan y dan ese paso. Físicamente está menos preparado que Tarik Viverovic por ponerse un jugador joven, pero Gabriele Procida tiene el talento, que yo creo que tiene mucho, incluso te diría que un pelín más para mí que Tarik Viverovic a nivel de creación, de exuberancia física, sobre todo de explosividad y tal. A mí me gustaría verle dar el salto desde el alba a cualquier equipo de zona, eso pues pienso, no sé si Milán, pero un Baskonia, un Valencia, Bayern Múnich, esa zona ahí, ¿no? Incluso Celco en Partizán podría ser un buen escenario para Procida. Y los dos que me faltan, un norteamericano y un francés. El norteamericano juega en el Barça y la opción de que Jabari Parker vuelva a la NBA está ahí. El ante Exum vivió dos años o año y medio en Europa y se acabó marchando a Dallas, y fijaros el rendimiento que ha dado como compañero de Lucadon, Chiquicairi Irving. Jabari Parker venía a demostrar que está sano y la verdad que lo está demostrando siendo uno de los mejores cuatros de Europa. Mi duda aquí es la misma, ¿has venido a Europa para reivindicarme y marcharte o has venido a Europa, te gusta lo que ves y te quieres quedar? Barcelona es una gran ciudad, el Barça es un gran club, puedes competir por todo, ya empiezas a ser un jugador que te sientes por encima de la media. Bueno, habrá que verlo, acaba el contrato este verano, veremos si quiere tomar una decisión, se le ve por lo que nos cuentan bastante, bueno, pues metido dentro del grupo y oye, pues habrá que estar pendientes de la evolución de Jabari Parker. Pero yo creo que ofertas, además por la clase que le ha tenido, el hype que ha tenido, pues no le podrían faltar. Mis sensaciones que nunca podrá tener el rol que podía haber tenido en su momento, porque es un jugador diferente y creo que en Europa podría hacer 5 o 6 temporadas de absoluta locura. Y el último nombre, puede ser una sorpresa, pero es que el rendimiento está pidiendo a gritos una oportunidad en la NBA. Ha pasado por 9 equipos, incluido alguno de la Liga CB. Fue drafteado en 2017, que esto mucha gente igual no se acuerda, número 50 por fila de FS26, y hasta donde he podido indagar, sus derechos los tienen los Knicks. Pero estoy hablando de la figura del que para muchos ahora, después del bajón de Walter Tabarés, es el mejor pivo de Europa. Matías Lesort, que acaba contrato en 2025, que tiene 29 años, puede ser que su último tren para jugar en Estados Unidos sea este. 14 puntos, 6 rebotes, una asistencia, un robo de balón, 62% en tiros de campo. Un pivo de los de siempre, un pivo físico, un pivo grande. Alguno me dirá, le va a pasar como a Fouarie, que fue y jugó muy poco y se acabó marchando, probablemente. Pero el sueño de jugar en Estados Unidos siempre está ahí. Yo creo que Matías Lesort es más un jugador de Euroliga, y creo que después de haber hecho lo más difícil, que es pasar de estar bajo el cobijo de Celco, crecer y explotar como jugador, irte a Manantinéico, seguir explotando, que yo tenía muchas dudas, yo ya sabéis que soy bastante escéptico con esa salida, y hacerlo también con el Jhin Ataman no tiene mucho sentido que te acabes marchando. Pero la realidad es que tiene físico, tiene rendimiento, es su momento. Bueno, pues podría ser la oportunidad de que este jugador que pasó por Málaga, por el Bayern, por Estrella Roja, por Partizan, ahora en Van Ateneicos, pueda probar el sueño de jugar en Estados Unidos. Veremos también si le llaman para París 2024, bueno, cómo va un poco la película, porque yo creo que también puede marcar mucho el timing. Eso sí, tiene contrato hasta 2025. Así que, lo dicho, Tabárez, Viverovic, Kendrick Nam, Prósida, Parker, Lesor, tenemos ahí el nombre de Gessoñan, si es Euroliga, pero Nikola Topic, Zakari Rizachar, que este es el más evidente que va a jugar en Estados Unidos el año que viene, son nombres que merece la pena analizar, que podrían ir desde Europa, concretamente en la Euroliga, el 90% de ellos, rumbo a la NBA. ¿Me falta alguno? Incluyelo por aquí abajo en comentarios, seguimos hablando de básquet. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!